Conivistas, investigador privado. La policía me ha dicho que no dejara entrar a nadie aquí, pero el hermano del señor Mendoza insistió en contratar un detective. Tiene que ayudarme y llámame a la policía y nadie me coge el teléfono. Bueno, llámame más tarde. Vuelve a la mansión y no regreses sin lo que te he pedido. Cada día la sirvienta cocina peor. Solo nos gusta la carne de rinojeronte blanco. Por cierto, señorita, ha perdido un pendiente. Esa chica es estúpida. ¿Eh? ¡Te aseguro que la faena no se verás el robo! ¡Se acabaron las explicaciones! ¿Ha escuchado ese ruido? Tenemos que detener la producción de las Ibericus Maximus. Antunes, no pienso volver allí ni loco. Decumpimos la programación para leerles el siguiente comunicado. Parece que hay alguien que quiere ocultar lo que está pasando aquí. ¿Pero qué gilipolleces me estás contando? ¡Arriba España!